Hola chicos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video de Dragon Ball Shin Budoka y espero les guste. Cogeré a Goku SSJ2 para marear. No mames este wey se parece a mi xdddddd. Te haré el kamehamehamecas. Egas como puta ahora vas a ver como te madreo hijo de su puta madre ya bailiste de gana. Y no manches ya me estas ganando no manches ya 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 wey. Ya me voy a poner serio ahora si te voy a partir la pinche madreero. Cielos que masis. Oh por dios. Mateo. Fue facil ahora seguiré madreando. Te voy a adelantar hasta la ronda final y vean mi gloriosa victoria. Ya ya ya. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!